Buenas noches, vamos a presentar la ponencia de hoy titulada Cinco miradas y co-áfricas. De ponencia, vamos a estar Chema Caballero y señor Fernández. Chema Caballero y señor Fernández. En la actualidad, es coordinador de la ONG 10 y autor del blog Bajo el Mago, del Mundo Negro Digital. Autor del blog África no es un país y colaborador de Parenta Futuro, ambos en el diario El País. Autor del libro Los hombres de Oparo se están extinguiendo y de numerosos artículos y conferencias. Es receptor de diversos canardones. Sonia, licenciada Derecho y Especialista en Derechos Humanos en el mundo global. Colabora con diversos medios e iniciativas, siempre en relación con las literaturas americanas. Su espacio en la red literática gira en torno a estas letras y su universo. Agradecemos también a todas las personas y organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales que han hecho posible la 14ª edición de África Imprescindible, dentro de la cual esta charla está incluida, habiendo intervenido 20 entidades colaboradoras, 8 organizadoras y 3 financiadoras. También contamos con la presencia, como oyente de Javier Aiza, que como sabéis, ha estado dirigiendo hasta el año pasado la organización de estas jornadas sobre África, ya que le agradecemos una vez más su labor durante todos estos años. Contaremos con una hora de exposición, de ponencia, y luego media hora para que caáis las preguntas que estiméis. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, sobre todo a todos los que os habéis acercado aquí a escuchar esta charla, expreso de la misma CAE sobre la persona que tengo a mi lado, que es Chema Caballero. Y quería hacer una breve presentación, aunque la han presentado a mi manera, porque el Chema Caballero es amigo y siempre presentar a un amigo tiene un punto, pues por un lado, de agradecimiento también a su trayectoria y de sacar, yo creo, de las cosas de su vida y de su experiencia que más me han llamado la atención a lo largo de los años y también, pues una manera también de, bueno, de culturalizar algunas cosas que se suelen repetir sobre algunas figuras como es la suya y que, bueno, que han variado a lo largo de los años, ¿no? En concreto, Chema Caballero es extremeño, pero ha pasado más tiempo fuera de Extremadura que dentro de esta región, ¿no? Ha habido en Estados Unidos, en Italia, sobre todo en el continente africano. Entonces, en ese sentido, Chema es una persona que seguramente si le preguntara, a ver, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente? Pues tendría dificultades para expresar su propia identidad. Como han dicho en la introducción, es licenciado en Derecho, pero Chema Caballero son muchísimas cosas más. Es ex-misionero, ya no es misionero. Ha sido bloguero, es escritor, tiene además de libro que se ha mencionado, otro libro más publicado. Me gusta más decir que es escribidor, porque él es así humilde y de simpático. Es asesor de NG, es analista sobre temas africanos y es su última faceta, también igual a escala menos conocida, editor, ya que está detrás de la publicación de una colección de libros con autores africanos. Una colección necesaria en España, ya que realmente la edición de libros africanos era una de las grandes carencias que tenían los escritores que querían salir del continente y que se oyeran sus voces. Además, trata temas tan diversos, porque es una persona multifacética, que van desde preguntas de historia, de política, de sociología, de sociedades africanas. También sabe de arte, sabe de música, sabe de literatura, como más hoy la charla. Y quizás su práctica más conocida es la que ha mencionado en la introducción. Los 20 años que pasó en Sierra Leona, hay que mencionarlo siempre, porque fue una trayectoria importante, dura, ha dejado sus heridas, pero también le ha dejado momentos de grandes alegrías cuando ha logrado rehabilitar a muchos niños soldados y a algunas niñas. Lo que más me gusta de Chema es sobre todo su ser, su forma de ser, su manera de afrontar el mundo, su visión sobre las cosas. Y Chema es una de esas personas que lo que hace es intenta simplemente desplazar el centro, como me parece que es una de las cosas que deberíamos intentar todos. Dándonos cuenta de que nuestro eje hegemónico no es el que alrededor gira el mundo, sino que nosotros tenemos que abrernos y dejar de ver las cosas solo con un ojo, o blancas o negras. El seguidor fiel de un que igual tiene otro de los grandes escritores africanos, aunque hoy hablaremos de grandes escritoras, sigue esta idea de desplazar el centro y desplazar las miradas. Por eso hoy tenemos la suerte de que nos ha preparado una ponencia especial que va a ser dialogada, porque lo hemos comentado los dos, y siempre las charlas cuando son dialogadas son más dinámicas, se hacen menos pesadas, porque nos vamos interrumpiendo, vamos complementando, que en una persona todo el rato hablando que siempre se hace como más, menos ligero. Ha elegido el título Cinco miradas, cinco áfricas, y gira en torno a cinco escritoras africanas. Luego ya debemos saber cuáles son las razones por las que hay escritoristas. Pero antes lo gustaría hacer, ya que, como antes en la introducción, llevo diez años escribiendo y hablando sobre literaturas africanas, y especialmente literaturas africanas escritas por mujer, han sido siempre uno de los frutos principales de mi blog. Hablar un poco de cómo ha sido la trayectoria de esas primeras escritoras, que siempre se olvidan, porque ahora nuestra mirada está en el siglo XXI, pero vinieron muchas que estuvieron antes y que es necesario conocer un poco sus trayectorias. Se dice esa frase tan, cuando se hace contenido africano, muchas veces se habla de este tipo de frases así tan, no sé, como legendarias, ¿no? Desde los tiempos, ancestrales, pero es cierto, eran las mujeres las que transmitían las historias de sus propios pueblos, ¿no? Y, por ejemplo, yo muchas escritoras, he visto a leer sus biografías, que mencionaban expresamente como primera fuente de inspiración los relatos que les contaban sus abuelas o sus madres, ¿no? También escritores, ¿no? No solamente con escritoras. Y estas mujeres lo hacían así porque la literatura africana ha sido evidentemente oral, una tradición oral que todavía pervive en muchas de estas escritoras, un reconocimiento hacia estos dos relatos que fueron el cimiento de lo que después se provocó. Cuando llegó a la escritura, sin embargo, las mujeres quedaron relegadas porque fueron los hombres los que llegaron a tener acceso a la educación. Y no fue hasta los años 60, 70, cuando empiezan a florar las primeras mujeres. Quiero destacar que tuvieron muchísimas dificultades luego saldrá de la charla, sino también que han escogido algunas de estas pioneras para poder empezar a escribir y para poder dedicar, para poder tener también una aceptación. Eso es muy importante. Ellas empezaron contando las propias experiencias de vida, después ya pasaron a otra plataforma reivindicativa, hasta el siglo XXI, en el que ya el aganico de temas y de preocupaciones sobre las que escriben las escrituras africanas es inmenso y valerísimo, y lo iremos sacando, Chema y yo, incluso si queréis también preguntar en concreto, en algún método de preguntas, cualquier cuestión intentaremos aclarar un poco. Y lo único que quiero hacer ahora es, me parece de ley, hacer mi pequeño homenaje a estas escritoras, porque las voces siguieron surgiendo y han surgido siempre, aquí y allí, y no solamente han surgido las lenguas coloniales, como tenemos nosotros siempre el referente en el continente africano. Las escritoras africanas, a lo que se olvida muchas veces, siempre se habla, cuando se habla de lenguas africanas, de Hugo y Guatío, o de Bacá, o de Sío, sin embargo, hay muchas escritoras africanas que han escrito en Swahili, han escrito en Lugo, han escrito en Amarico, y lo siguen haciendo, ¿no? Y esto es importante. A través de sus obras, denunciaron, nos sacaron a la luz, nos hicieron sentir incómodas, nos interpelaron, nos conmovieron, nos hicieron caminar con sus propios mocasines, lo cual es muy importante. Compartieron su interés, a su dulzura, su fragilidad y su inteligencia, junto a sus temoros, sus anhelos, sus sentimientos, sus maldezas, sus pequeñas cosas, sus maternidades, sus amores y sus odios, sus logros y sus fracasos, sus puntos de vista y sus engaños, sus pensamientos y sus sueños, sus universos y sus historias. Tantas y tantas cosas que hoy vamos a ver en este diálogo y que también queda para vosotros como tarea después de lo que os remueva o como os haga recusionar esta charla, de seguir buscando más escritoras dentro de las literaturas africanas. Y para empezar ya un poquito la charla, pues quería preguntarle a Chema una cuestión que siempre es obligada cuando hablamos en estas charlas, ¿por qué seguimos hablando de literaturas africanas? En este siglo habla de literaturas africanas, que es solamente ese tipo de etiqueta global en cuanto a las literaturas del sur, también se habla de literatura latinoamericana, pero no se habla de literatura europea, se habla de literatura francesa, literatura hermana, literatura española, pero no una globalidad como ocurre con el continente africano. Entonces, ¿por qué, y si es necesario, seguir hablando de literaturas africanas? Y matizo que lo digo en plural, es una de las grandes, me he llegado siempre a decir, por lo menos, literatura africana, porque eso marca un poco la diversidad de esto que tenemos detrás, de que África no es un país. Gracias, buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí y por darme esta oportunidad de compartir con todas vosotras y todos vosotros estos momentos. La pregunta que me hace Sonia de las etiquetas, porque hablan de literaturas africanas, es bastante engañosa, porque, es decir, hablar de etiquetas, todas las etiquetas siempre limitan, te cierran, te encajonan. Pero al mismo tiempo, cuando desde el centro nuestro, que es centro, digamos, Europa o en este caso España, ¿no?, todo lo que viene de fuera, todo lo que viene de otros continentes, todo lo que viene de África, es que es ajeno. Y entonces, el hecho de poner una etiqueta, como entre otros los africanos, lo hace exótico, lo que viene de África, nos parece exótico, pues como que va a lo mejor ayuda y atrae, y hace que más gente se acerque a ellas, ¿no? Entonces, en sentido, puede ser positivo el que este tipo de literaturas, que no se hable de literatura marquileña o congoreña o mozambiqueña, porque además, seamos sinceros, desde aquí, África, nos parece que todo es uno, ¿no?, que es un país, que es un lugar donde todos son negros y todos son iguales, ¿no? Por eso este mapa, África no es un país, que son 55 países, incluimos en África el Sáhara Occidental, a pesar de los pesares y de las traiciones, 55 países, 55 culturas y alguno de los países tan grandes y tan diversos, donde tienen distintas etnias, distintos pueblos, con distintas lenguas, distintas religiones, distintas filosofías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo presentar todo eso a nosotros, que nos parece que todo es una mancha negra que está ahí abajo, que no, bueno, pues que esta etiqueta puede que nos ayude a acercarnos a esas literaturas, o al cine, o al arte, ¿no? Pero en algún tiempo el drag limita, y le hemos hablado, que es decir, ¿qué entendemos realmente por teaturas africanas? Cuando decimos literaturas africanas, ¿a quién vinimos en este cajón, no, de estas literaturas africanas? Y tú lo sabes muy bien, Sonia, que desde el principio, ya desde los orígenes, desde los primeros, como tú has dicho, una escritura, la literatura africana, no es que llegue con los colonizadores o con las independencias, pero eso es verdad que en los años 60 es cuando empieza a haber escritores africanos que empiezan a escribir en lenguas coloniales, inglés, francés, portugués, castellano o árabe también, que son lenguas que vienen de fuera del continente. Y ya desde un primer momento se plantea qué es literatura africana. Por ejemplo, está en Kun Guatíongo que dice que literatura africana son aquellos que escriben en lenguas africanas. Y en Kun Gui, llega un momento de su vida que escribía en inglés, son las primeras obras, que decide escribir en Kikuyu, que es una lengua, una lengua de Kenia. Y el mismo es después que se traduce en inglés para que podamos… ¿eso va a hacer un clic? Que va a hacer una lengua esa de la África del Sur. Pero bueno. En el momento se traduce en inglés para que podamos leerlo, o se puede traducir al castellano, que es dicha de uso de la asociación castellana. Bubaka, Boris Dioff, que tenía una traducción de otro al principio, lo mismo, es que Galer escribe en World of, y él mismo también se traduce, y bueno, son dos ejemplos quizás, quizás, de los nombres más conocidos. Ellos dicen que para ser un escritor africano hay que escribir en lenguas africanas. Pero hay otros escritores africanos, muy famosos, reconocidos, es el caso de Xinyu Anchebe, uno de los grandes, uno de los primeros escritores, con su libro de Todo se desmorona, que dice que el inglés está en lengua suya composta de los ingleses y que se expresa en inglés. O como tantos escritores de línea ecuatorial, de la que fuera de la línea española, que escribe en castellano, y dicen ¿qué tiene que ver idioma para expresar? Hay otros que dicen que para ser un escritor africano hay que escribir sobre África, sobre problemas africanos. ¿Qué pasa? Si un escritor español escribe sobre África, puede escribir sobre África. Un ejemplo, Javier Reverte, posiblemente habéis ido a hablar de él con sus libros sobre el sueño de África, etc. Él puede escribir sobre África y, por ejemplo, un escritor africano no puede escribir sobre España. Deja de ser africano. No tiene sentido. Pero esto se ha planteado también. Los escritos africanos decidimos sobre cosas de África, sobre cosas que pasan en África, problemas que suceden en África... Bueno, toda esta discusión está ahí, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién es un escritor africano? ¿Qué es un escritor africano? Pues no lo sabemos, realmente. Es verdad que esta etiqueta también tenemos aquellas personas que son nacidas en el continente, que provienen de África e incluso segundas de nacimiento, que son unas diásporas africanas que están un poco esparcidas por todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, principalmente. Algunos escritores de cuatro milianos escriben en España y escriben en España. Bueno, pero son personas que tienen una conexión con el continente, con el continente africano. Y ahí intentamos meterlas y quizás esta etiqueta ayude a acercarlas a un público general de otras formas, posiblemente no se acercarían a ellas. No sé, ¿qué opinas tú de esto? Sí, yo pienso también que todavía es necesario... De hecho, mi blog, Literáfricas, muchas veces he pensado... No tiene sentido, porque realmente lo que quieres es que la literatura africana esté innovada en la universal. Pero sí que se necesita porque todavía es muy desconocida y la gente cuando accede a un libro de literatura africana es un nicho fácil de buscar y de seguir indagándonos, por facilidad y porque yo considero que todavía no hay esa madurez en el público lector, por nuestra parte, para dar el salto de anular la etiqueta. Yo creo que sí que ayuda y que es necesaria para visibilizarla. Y dentro de las literaturas africanas, esta charla está centrada en las literaturas africanas escritas como mujer. ¿Qué es lo que aportan estas escritoras? Muy buena pregunta, pero vas a empezar un poco por el principio para entender lo que aportan estas mujeres. Voy a hacer un poco de historia. Estamos en los 1060 años de las dependencias africanas y es cuando empiezan a surgir los primeros escritores africanos que escriben literatura. Novena, poesía, teatro, lo que sea. Anteriormente ha habido blancos, blancos ingleses, franceses, portugueses, que han escrito novelas. En estas novelas o esas obras que han escrito, los negros aparecían por siempre como sirvientes, como gente ignorante, gente muy simple, que había que ayudarles, que había que enseñarles, que había que guiarles, que son buenos y que es el buen africano, etc. Un ejemplo muy claro, aunque se escribe un poco después, es, por lo menos no sé si habéis visto el libro, pero la película, que seguro que muchos de nosotros habéis visto, en especiales memorias de África, ¿no? La historia de Carmen Blitzel, la valonesa esta, que llega a Kenia, que tiene una granja al pie de los montes Nonongoro, un lugar precioso, que se puede visitar ahora, entonces voy a tomar un té aquí si quieres, que es ahí en Nairobi, a la sala de Nairobi, y tiene esta granja donde ella cultiva café, y ella habla de mis kikuyus, que kikuyus son la gente que vivía allá antes que llegase ella, y que los ingleses han expulsado de la tierra para que ella pueda tener una granja de café, y ellos trabajan para ella, y ella les enseña, pobrecito, y crea una escuela para que los niños aprendan cuatro cositas, y se les considera muy buena, y el kikuyus habla de ella diciendo, habla de los negros, de los kikuyus, igual que habla de sus perros, habla de mi perro, mis kikuyus, mis niños kikuyus, etcétera, etcétera, ¿no? Son gente buena, que yo ayudo, que... Entonces, cuando empiezan a escribir, los primeros escritores, pues quieren un poco borrar esta imagen y dar su propia visión didáctica. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor se pasan de los cocos. Entonces, nos presentan en África, y es un ejemplo muy claro, y no sé si habéis leído, Todo se desmorona de Chinua Xere, que es uno de los grandes clásicos, y si no deberíais leer, yo creo que es un libro, está producido al castellano y es fácil de encontrar. A Chinua Xere también. A Chinua Xere presenta un mundo, antes ha llegado de los blancos, de los colonos, en Igea, en su país, parece que es un paraíso, un lugar ideal donde todo funciona, donde todo tiene una armonía, todo es maravilloso. Eso quiere decir que la situación sea buena, porque hay violencia contra mujeres, hay asesinatos, etcétera, etcétera, pero hay un orden que todo funciona, y todo funciona de maravilla. Entonces, estos primeros escritores nos están mostrando en una sociedad anterior a los blancos, que es perfecta. Y todo se desmorona por el punto que llegan los blancos, los ingleses, en este caso una pareja de misioneros acantilicanos que llegan al poblado, y es cuando todo empieza a caerse, a desmoronarse de todo ese sistema que existe. Y, como él, otros escritores africanos intentan presentar a esta sociedad tradicional africana, que es la ideal de las independencias, volver a ese tiempo idílico, que tampoco nunca ha existido, pero bueno, todo lo recreamos, como aquellos que quieren volver a 36 ahora, porque son momentos idílicos, nos imaginamos que fueron momentos preciosos. Y nos cuentan esta sociedad africana, que todo junta de maravilla. En los años 80, empiezan a llegar las mujeres a las periodas, posiblemente un poco antes, finales de los 70, 80, algunas historias tienen un poco antes, sobre todo poesía. ¿Qué pasa? Los hombres, las colonias, sobre todo las inglesas, son las primeras que optan por la educación, después las francesas, la española línea ecuatorial de las últimas, y de hecho cuando se deja línea ecuatorial o el Sáhara occidental, prácticamente muy poca gente tiene educación, ¿no? Pero la primera universidad que se crea en África, Macaere y Uganda, después en Nigeria, después llegan los franceses, están formando gente, sobre todo para tener funcionarios que trabajan para ellos en las colonias, ¿no? Pero están llevando a la gente a la educación, pero son hombres, en su inmensa mayoría son hombres los que estudian, muy pocas mujeres, aunque se incorporan mucho más tarde a la educación. Por lo tanto, llegan también a la estructura más tarde que los hombres. Entonces estamos al final de los años 70, 80, empiezan a escribir alguna de estas mujeres. Ahora os hablamos un poco de las pioneras, pero bueno, así en términos general. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen estas mujeres? ¿Qué aportan ellas, las mujeres? Pues estoy diciendo que sí, que posiblemente en una sociedad irídica, donde los hombres vivían de puta madre, pero coño, las mujeres, ¿quién se cargaba de la familia? ¿Quién se cargaba de los hijos? ¿Quién se cargaba de alimentar a los hijos? ¿Quién trabajaba en los campos? ¿Quién sufría la violencia de género? ¿Quién tenía que sufrir la pligamia? Somos nosotras. Entonces empiezan a contar la misma historia desde un punto de vista muy distinto. Diciendo, sí, en la sociedad, en la sociedad tradicional, en la sociedad que funcionaba, pero, ojo, que a lo mejor para los hombres estaban muy bien, pero para las mujeres no era tan idílica, no era tan perfecta como estáis contando. Entonces están aportando un plus, un algo más, una visión muy distinta a todo esto, lo que significa la maternidad, lo que significa la muerte de un hijo, lo que significa tener que educar a los hijos, tener que trabajar en el campo para dar de comer a los hijos, el hombre está bebiendo el vino de palma o se va de caza, no quiere decir que el hombre no trabaje también, pero todo este tipo de cosas. Y yo creo que esto, estas mujeres pioneras, están poniendo en cuestión mucho de lo que los hombres están diciendo. Yo no sé la gran aportación que hacen las mujeres. Es decir, sí, esto es así, pero, ojito, que haría mucho más que lo que me estáis contando. Y esto es lo que estamos contando en nuestra parte también. Y también es interesante que se escuche la otra versión, la otra parte de esta historia. No sé cómo lo ves todo eso. Sí, porque, bueno, un poco lo que ha dicho Chema, cuando empiezan a escribir los hombres, las protagonistas, las mujeres, quedan totalmente en la sombra. Si tú empiezas a leer novelas de los primeros escritores, las mujeres siempre aparecen como figurantes, o madres, esposas, pero nunca tienen voz ni su problemática sale al alumno. Entonces ellas lo que hicieron fue contar sus historias, contar lo que ellas estaban viviendo, que es lo que se estaba ocultando dentro de esas narrativas. Y ahora vamos a pasar un poco a las cinco miradas. Bueno, antes yo quería poner las primeras para hacer un pequeño homenaje a estas mujeres, que fueron las primeras que empezaron a escribir. Hay quizás más en otros países, ¿no? Pero bueno, hemos elegido alguna de las marcas representativas, a lo mejor tú, Sonia, que hay que conocer más del tema este, pues hacemos un poco de... No, está muy bien porque las que ha elegido son muy conocidas y son muy significativas en sus trayectorias. Flora Nueva, por ejemplo, en concreto, no solamente es que además fuera una pionera en cuanto a escritura, sino también creó una casa editorial. En estas mujeres fueron también activistas culturales con muchísimas dificultades, como tuvieron para poder publicar. Uchi Mecheta, por ejemplo, cuenta en su autobiografía, Ciudadana de Segunda, como su marido le quemó con los manuscritos. O sea, tenían una total oposición por parte de sus parejas y del ámbito académico. Como destaca también Amataído, que es ganesa, tiene un ensayo en la obra que está traducida. Ahora va a salir otra obra traducida de Amataído, una colección de relatos, pero la única que se puede leer hasta el momento es nuestra hermana Boaviesta, que ha hecho una edición a Balache en la cual incluye un pequeño ensayo en el que Amataído, es muy significativo, habla de cómo fue la recepción de su novela cuando se publicó. O sea, sus colegas académicos no mostraron ningún interés y le hicieron ninguna recepción crítica. Y para ella fue como subirla en totalmente la oscuridad. Y esas primeras escritoras fueron muy importantes. Son referentes hoy en día de escritoras como otras que vosotros conocéis perfectamente. El caso de hace poco ha muerto Amataído este mismo año. Y una de las escritoras que ha escrito sobre ella, diciendo que ha sido su gran referente literario, es Chimamanda Osharichi, que os aseguro que muchos de los que estáis aquí la conocéis. Y es muy importante reconocer esta trayectoria anterior, también leer sus obras, porque hablan también de una época, pero hablan también de muchas cuestiones que siguen vigentes hoy en día en las narrativas actuales de las mujeres escritoras. Sí, yo creo que en el fondo la literatura africana no cuenta cosas que no conozcamos nosotros, simplemente quizás lo que aporta es un punto de vista distinto. Son los mismos problemas que podemos tener nosotros aquí en nuestra sociedad, pero con un punto de vista distinto. Y sobre todo, cómo afrontarlas y cómo solucionarlas con un punto de vista distinto. Mirá que en cambio lo que dices tú, que los hombres no consideran a estas mujeres al principio como escritoras, a pesar de que es gente, que obras que son muy potentes y muy fuertes. Hay lo que se llama African Writers Series, que digamos, la serie de escritores africanos, que es una colección que dirige Chino Ache, que es el gran referente de las literaturas africanas, el primero, que desde el año 1962 hasta 1985 publica varios libros al año de lo que son los escritores africanos que van saliendo. Entonces es un poco que nos da el cano de quiénes son los escritores africanos en estos años. Y en todos estos años, del 62 al 85, solamente publica a 14 mujeres. Para deciros un poco, ellos mismos, los propios hombres, no consideraban a la mayoría de estas mujeres como escritoras. Ahora veían como, como dice Emecheta, ciudadanos de segunda clase. Bueno, gente que escribe en tiempos libres, que hace un poco de poesía y algo de eso. ¿Te ha gustado poner un poco en énfasis lo que le ha costado a estas mujeres en visibilizar sus literaturas también? Y ahora, si quieres, pasamos a los libros que hemos metido. Sí. Bueno, le quiero preguntar a Emecheta porque la selección de las cinco escritoras de las que vamos a hablar a continuación la ha hecho él. Y me gustaría preguntarle por qué esta selección, porque en ella también noto una carencia, que es la falta de escritoras de las últimas generaciones, que están viniendo con mucha fuerza y que están también trayendo literaturas muy interesantes y muy actuales. Bueno, primero el elegido, porque me ha dado la gana, el elegido, que es subjetivo. Entre todo lo que hay por ahí, pues el elegido tico que me gusta y eso es, con lo que elegía yo, pues el hijo yo. No, el primer elegido que estén traducidas al castellano, que se puedan acceder a estos libros. Segundo, que tengan una problemática con un punto de vista, y son problemáticas que son muy actuales. Y entonces, bueno, las cinco, cada una de ellas plantea un problema distinto, con una perspectiva femenina. Y yo creo que era interesante traer también este tipo de problemas que vais a ver, o realidades, como se llama los problemas, que también son muy actuales, y las voces como ellas, la respuesta que dan a estas realidades. Y después sí he dejado de lado a las más actuales, primero porque están muy pocas subutidas, eso es verdad. Pero también porque ahora mismo las mujeres que escriben en la actualidad ya no tienen el problema, y no afrontan los problemas que tenían estas mujeres, de hacerse visibles. La educación ha llegado a todo el mundo, las mujeres, y además yo creo que ahora hay un punto, sobre todo de escritoras, y muchas más, no sé muchas más, pero gente muy interesante. Y planteé otra serie de problemas, que son problemas quizás no tan específicos como estos que plantean estas mujeres. Y que quizás muchas veces te plantea si esta escritora es nigeriana, o es estadunense, o es española. Porque los problemas que está planteando son problemas más globales, más universales. Y entonces, bueno, he decidido dejarlas, podemos al final hacer una pequeña referencia a ellas, así tengo el micro abierto, que yo creo que estas cinco mujeres son cinco mujeres fuertes, cinco mujeres potentes, cinco mujeres que han luchado para llegar a donde están, y con cinco libros, que yo creo que son cinco pequeñas pollas que todo el mundo debería, todo el mundo que se ha interesado por África debería ver. Sí, a mí me gustaría, Patricia, que todo lo que hablamos, daros cuenta que es la Junta y Cever. Porque nosotros estamos hablando de lo que conocemos, que es poquísimo. Cuando empiezas a conocer un poquito en concreto la literatura que se ha hecho, etcétera, etcétera, en un país, hay muchísima trayectoria anterior, posterior, cosas que, por supuesto, no puedes acceder, porque están escritas en lenguas africanas o en otras lenguas que eres capaz de leer. Y eso hay que tenerlo cuenta, que siempre estamos hablando un poquito de lo que conocemos, pero que allí hay muchísima riqueza literaria. Y luego, ya le sacaré luego el tema otra vez a colación, Chebas ha metido en un pequeño zanzal, cuando ha comentado otra vez el tema de las identidades de las jóvenes escritoras. Y sí que es verdad que eso sigue ahí pulgrando y luego lo podemos sacar. Y no estoy muy de acuerdo, sí que es verdad que él destaca de estas pioneras, pues que tuvieron esa necesidad de visibilización de su problemática, etcétera. Pero las nuevas generaciones también tienen necesidad de visibilizar otras situaciones que también están actualmente soportando en el continente africano. Entonces, en ese sentido, creo que las nuevas generaciones también están aportando. Igual sí que coincido con Chebas en que tienen un punto de vista más global. No podemos olvidar que África no es una cosa aislada ahí en el mundo. África está interconectada con el resto del mundo, se mueven en redes sociales, tienen acceso a muchísima información, etcétera. Y en este sentido, muchísimos de los escritores que actualmente salen que se forman desde los tipos digitales, que es lo que son, ¿no? Con una cultura amplísima. Entonces, sí que es verdad que la plasmación es más globalizada en ese sentido, sí. Eran dos matizaciones y luego ya discutiremos. Vale. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar las cinco escritoras que has seleccionado. Bueno, la primera es un clásico, es María Mabá, senegalesa, escribido en mi carta más larga. María Mabá, novelista, profesora y feminista senegalesa, y sobre todo critica mucho de sus obras, lo poco que publicó, tres libros, La desigualdad entre los hombres y las mujeres en su sociedad, en la sociedad senegalesa. Su primer libro, que es este, de mi carta a Matajara, publicó cuando ya tenía cincuenta y tantos años, es decir, que está posiblemente escrito mucho antes, pero cuando puede publicarlos en el año 79. Y este es un libro que es una mujer que acaba de quedarse viuda y escribo una carta a una amiga, una amiga de toda la vida, en la que está contando un poco su propia vida, su situación, ¿no? Y entonces, ante un problema similar, cada una de ellas ha obrado de forma distinta. La protagonista, que se llama Ramatulay, ella, cuando, después de haber sido esposa fiel, madre, cuidado de su familia, llega un momento que su marido detiene una segunda esposa, sin consultación. La trae directamente a casa y ella, a pesar de lo que le supone esto, la rabia, la vergüenza, lo atenta, aguanta, convive con esa persona. Su amiga, Aishatu, en una descripción similar decide divorciarse de su marido e irse lejos del marido. Entonces ella le escribe y le cuenta que ha sucedido en mi vida, que he cumplido con todo lo que la tradición me pedía, ser una esposa fiel, una madre devota, cuidar de mis hijos, dedicarme a mi hogar, etc. Y cuando llega una cierta edad, mi marido se busca a la mujer más pobre y ni me consulta ni me dice nada. ¿Qué he hecho yo en mi vida para hacer esto, si queréis, no? ¿Y qué valor tuviste tú de romper la tradición e ir y divorciarte e irte, no? Bueno, pero es una crítica a todo lo que es la tradición de un país como Senegal y a todos otros países donde el hombre puede tener las mujeres que quiera, no evita consultar a la mujer, etc. La mujer someta obedecer. Es una voz muy crítica contra esas tradiciones, como la tradición. Es una cosa que yo creo que no se repiten muchas mujeres, como la tradición, que hay que respetar las tradiciones africanas, coño, no. Las tradiciones africanas están hechas, están puestas ahí para someter a la mujer. Yo creo que, porque podemos hablar después de un libro que último lo dejamos para el final, de Ilfonia Milibéa, como las tradiciones africanas están criadas en los hombros porque tienen miedo que las mujeres tomen el poder. Es para someter a la mujer, ¿no? Pero en este libro, como en muchos libros de las escrituras africanas, yo creo que destaco dos elementos. Uno es como la educación, el estudiar, es la herramienta que tienen las mujeres para cambiar su situación. Y lo vemos en la hija de la protagonista, que dice que viste vaqueros, que fuma, que está pensando en presentarse a política para cambiar la situación de su país. El marido de, que tú no mencionaste ayer en Pamplona, que se me olvidó de ese detalle, que es muy importante, el marido de la hija que lava los platos y la ayuda en casa, que es totalmente contrario a lo que sería su marido. Y cómo ella ve en esta hija, en esta hija que ha estudiado, una esperanza de que la situación de las mujeres sea distinta en su país. Y yo por eso creo que este es un libro, uno de los pioneras de las escrituras africanas, es un libro que yo creo que es importante por esa crítica que hace tan fuerte a la tradición africana y al marido de las mujeres dentro de esta tradición. Sí, bueno, María Pava, también es como anécdota, solo escribió esta novela y una más al final de su vida. Pero es conocida por esta novela. Y ella era profesora, y eso se nota mucho en la grabación y en la motivación que le llevó a escribir el libro, que es educar, es enseñar a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, que hay otro camino, como muy bien resalte a Chema, de esperanza de cambio. Y que se ve en esa segunda generación de gente joven, también los hombres, etcétera, etcétera, que abre otro camino diferente. Vamos a pasar a la segunda, si les parece. Vamos a irnos a otra junta del continente, de Senegal. Vamos a pasar a Mozambique, Línea Monple. En su libro, Neighbors, el título está en inglés y es un juego de palabras que hace ella. Es muy interesante porque mantiene el título en inglés cuando el libro está escrito en portugués y está traducido en castellano ahora, por el libro de las malas compañías. Línea Monple es licenciada en Servicio Social, fue presidenta de la Asociación de Escritores Mozambiqueños durante muchos años y también representó a su país en distintas reuniones de la UNESCO. Es una mujer activista que escribió muy pronto, pero también le pasó lo mismo, no pudo publicar hasta mucho más tarde y este es el caso de este libro. En este libro plantea varios problemas. Tiene un trasfondo sociopolítico muy interesante. Estamos hablando de la Parcet, después son Neivos, Parcet, Sudáfrica, que sepan que está al lado, los vecinos, Neivos significa vecinos, los vecinos, esta Parcet, que pensamos que fue algo muy solo de Sudáfrica y se ve en muchos países de África, y cómo plantea un tema muy claro, es cómo Occidente y sus aliados, en este caso Sudáfrica, no permite que los países africanos sigan su propio rumbo, sigan su propia deriva. Cómo imponen, quieren imponer sus propias formas de pensar y de hacer, en este caso muy claro Estados Unidos, la CIA por medio, el régimen sudafricano blanco, etc. y cómo llegan a cometer un asesinato, a los opositores, etc. Es una trama de novela negra, pero entre medio está la vida de tres mujeres, tres mujeres muy fuertes, cada una en una asociación, muy bien lo que son los distintos extractos o grupos sociales que vienen de Mozambique, indios, originales de la India, lo que son los mestizos y los que son los negros, digamos, ¿no? Y cómo esta gente convive, convive, y cómo son igual otra vez las mujeres las que llevan adelante sus casas, mujer que el marido está con otra mujer, distintas historias, y cómo también otra vez resalta la educación, ¿no? Cómo son las mujeres educadas, la mujer que ha estudiado, la que es capaz de tomar una decisión en el último momento, una mujer que está apagada por su marido, sometida a su marido, pero esa educación que ha tenido es la que da la fuerza en el último momento para tomar una decisión. Es que no, es difícil hablar de un libro y no despreparlo, es el problema con ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la idea es esto. Y otra vez, igual, ¿no? Como estas mujeres que han estudiado, son segunda generación, son las hijas, principalmente en uno de los patrimonios, otra de la protagonista también ha estudiado, son las que realmente toman decisiones y pueden cambiar la situación, ¿no? Como ha destacado en Neighbors, bueno, aparte de los diferentes modelos de mujer que se ven desde la más tradicional, cuyo marido con la engaña, escudiva, etc., hasta la más joven que se considera una mujer objeto y al final que es la que acaba liberándose de esa opresión, sí que destacaría que tanto en mi carta más clara, ya lo ha destacado también Chema, se ve la oración de la política también. No son mujeres solamente que establecen diferencias en su ámbito, quieren organizaciones diferentes, sino que también que dan un paso más allá y ser activas, ¿no?, en sus sociedades. Y en Neighbors, Lilia Gomblé, claramente, nos da una perspectiva de denuncia, ¿no?, de la situación política que se está generando en su propio país. Vamos a pasar al tercer libro que proponemos, que es Las carguardas de Fatou Diomé, senegalesa. Este es un libro muy difícil, está descatalogado cuando se puede encontrar en librerías. Pero vale la pena de Fatou Diomé, que es senegalesa, en todas sus obras ella explica mucho la relación entre África y Europa, principalmente Francia, ¿no?, esas relaciones de poder de Europa sobre África, de cómo Europa utiliza a África y lo utiliza a los africanos, un tema de la migración, etcétera, etcétera. Tiene un lenguaje, yo creo que es muy preciso, me gusta mucho cómo escribe esta mujer, las descripciones que hace. Y en esta obra trata el tema de la migración, que es un tema, evidentemente, muy actual, ¿no? Y además está situado en una zona de Senegal, en Delta del Sinesaló, donde llegan los barcos pesqueros, grandes barcos pesqueros de muchas partes del mundo, muchísimos españoles, se llevan el pescado, y los pescadores tradicionales, como sus cayucos, pues no pueden pescar. Y además con el caño climático, la erosión de las tierras, pues está haciendo que mucha gente no pueda vivir en esta zona. ¿Y qué pasa? Los hombres migran, buscan llegar a España o a Francia, según el libro este, buscando una vida mejor, ¿no? Vale, esto es una cosa que conocemos, que no es nuevo, ¿no? Pero lo que aporta este libro, que es la primera vez que yo he leído esto, es ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las esposas, las madres, las novias de estos hombres que deciden marcharse? ¿Qué pasa con ellas? Porque el hombre se va, no sabemos nada de él, pasan años y a veces hasta que desean es de vida. Y mientras tanto la mujer, tiene que seguir sacando adelante a los hijos, tiene que darles de comer por los días o mandar a los colegios. Se esperaba que este, que en pocas semanas llegase a España y empiezas a mandar dinero, pero la realidad no es esa. Y además, estos hombres llegan a España, no perdon trabajo, están avergonzados la vida que llevan y no comunican con sus familias, ¿no? Y estas mujeres tienen que seguir adelante sacando a sus familias. Y es muy interesante esta perspectiva distinta, ¿no? Si uno se ha planteado lo que supone montarse en un cayuco o atravesar los desiertos para llegar a las costas españolas, a Canarias o al sur de España. Hay muchas, muchas historias de migrantes que han escrito últimamente en sus propias espíritas, son muy duras. Pero es verdad que lo que han planteado es qué pasa con estas mujeres que se quedan en su pueblo y tienen que seguir adelante con sus familias. Por ejemplo, ellos tienen que comer todos los días. Este padre, este padre, esos niños tienen que comer. Y quién se encarga de ellos, las mujeres, ¿no? Trata otros temas como la poligamia, como tantas otras cosas, ¿no? Y se plantea... Y se plantea... Y se plantea... Y se plantea... Hace una crítica fortísima a Europa, ¿no? Dice esta Europa de Cheque con todos los barcos que tiene, con todas las rejas que tiene. Si permite que estos desgraciados lleguen a sus costas, ¿por qué será? Porque lo necesita para explotarlos, para humillarlos, para que trabajen para ellos. Es una crítica social y política muy importante, ¿no? Y te cuesta lo que tú decías ayer de esas mujeres, ¿no? Sí, al final también lo que cuestiona el libro es si es necesario que se marchen. Si no sería mejor que se quedaran. Y esa pregunta es crucial. Tiene Fatou Diom otra novela en la cual recibe llamadas de su hermano. Ella está en Europa viviendo, la protagonista, y el hermano se quiere ir a donde está ella. Ese jugador de fútbol. Porque, claro, ve que son ricos y toda esa historia, ¿no? Y entonces ella le está intentando convencer de que no venga, ¿no? Y esa pregunta es crucial y muy importante. Porque, bueno, en las nuevas generaciones también ya suya hace esa necesidad de quedarse en el... a veces en el continente africano para sacar adelante desde el país, ¿no? Sí, eso es lo que los nuevos escritores ya están planteando eso, ¿no? Y están planteando la gente que decide quedarse. Incluso gente que ha estudiado, que tiene posibilidad de irse a trabajar fuera o con una beca fuera, y que decide quedarse en el continente a sacar adelante sobre todo el país, ¿no? Eso es otra perspectiva. Sí, porque lo que se mete muchas veces es ese sueño que no es real y que al final lo que hace también es generar más sufrimiento, ¿no? Entonces es un poco... esa perspectiva también aparece en las tacuadras. Sí, y también estas escenas de los jóvenes ya lo estamos introduciendo. También están planteando que no toda la gente que mira, en este caso, es una zona muy concreta, una zona preciosa, que es un paraíso, donde está lleno de casas de vacaciones de franceses y de gente que trabaja en Senegal, porque son las islas dentro del Cine Salón. Es una zona preciosa de islas, la desbocadura del río, unos muchos brazos, y muchísimos jubilados franceses se han construido en su casita con su jubilación, viven de maravilla ahí, ¿no? Este paraíso la gente no puede vivir, ¿no? Es una asociación muy concreta. Pero esta gente como ya está planteando, gente que ha estudiado, que no todos los que se vienen fuera, los que migran, es gente que huyen del hambre, o de la miseria, o de la guerra, sino también gente como tantos jóvenes españoles que migran a, yo que sé, a Reino Unido, a Alemania, a Francia, buscando una vida mejor que a lo mejor no encuentran aquí. O por el mismo, eso lo he dicho de la aventura, de que pasamos años fuera, enriquecerme, abrir mi mente, conocer otras culturas y después volver a mi país, ¿no? Eso sí lo planteo en las nuevas generaciones. Pero en este caso, es un caso, es una asociación muy concreta y sobre todo lo importante, yo creo, es ese punto de vista de las mujeres. Entonces, qué pasos a mujeres que se quedaron, ¿no? Que nadie antes lo había planteado. Y eso es la primera aportación de fato, yo creo. La siguiente, ¿qué es? La siguiente, ¿qué es? Leonora. Leonora Miano. Ella es cameronesa. Su libro que hemos elegido es la asociación de las sombras. Ella se fue a Francia a estudiar literatura. Tiene varias horas anteriores. Este libro lo publicó en 2013. Está traducido al castellano hace un par de años, ¿no? Sí. En Baile del Sol con Casa África. Yo creo que este libro es muy interesante. También, por una cosa, es un libro que habla del tema de la esclavitud. Pero, en realidad, en todo el libro nunca sale la palabra de la esclavitud. Porque la gente... Esto es una aldea. Ahí os puedo contar un poco de qué va. Una aldea que de repente hay un ataque y se llaman a los jóvenes del pueblo. Nadie sabe lo que ha pasado. ¿Y por qué ha ayudado a estos jóvenes? Después hay muchos que se los llevan para venderlos en una costa a los portugueses que están allí comprando personas, etcétera, etcétera, ¿no? Está ahí este ataque por la noche. Se llevan a los jóvenes. Se supone que ahí están los hombres, los guerreros, vigilando el poblado para que no pase nada. Ahí están los jefes y los ancianos que tienen estos poderes mágicos con sus encantos, hechizos, lo que queráis, protegiendo espiritualmente el poblado. Pero, a pesar de todo eso, se llevan a los jóvenes del pueblo. ¿Y la culpa de quién es? De las mujeres. De las madres de estos jóvenes. Y, de hecho, las castigan, las encierran en una casa, castigar, porque es culpa de las mujeres que haya sucedido esto, ¿no? Estas mujeres, que además son madres, que no les permiten ni mencionar el nombre de sus hijos. Entonces, ¿qué culpa tiene ellas? Además, aquellos que tenían que vigilar, que tenían que vigilar a los hombres, los fuertes, los que tenían las armas, no han cumplido su misión, ¿por qué castigan a las mujeres? Entonces, es como una de estas mujeres, una madre, es la que tiene el valor de salir fuera, de buscar a su hijo, de saber lo que ha pasado, de darse cuenta que es la tibu de al lado, el grupo de al lado, el grupo de al lado, los atacados, los ha cogido misión para llevárselos, para venderlos, y hacer todo este camino buscando a su hijo, ¿no? Y, de hecho, tal vez, igual, ¿qué culpa tienen las mujeres para que son ellas que se les castiga por un hecho que ha sucedido que aquellos que tenían que garantizar la seguridad del poblado no lo han hecho, ¿no? Otra vez, las mujeres, y es otra vez la perspectiva de la esclavitud desde el punto de vista de estas madres que han perdido a sus hijos. Sí, y además, el tema de la redención, volver a surgir también con fuerza en la estación de la sombra, como ha destacado Chema, que ha estripado la en un entorno, realmente es la… No, 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 no. Realmente es la… las mujeres las que soportan la dueneza de la tradición, ¿no? Es uno de los puntos claves de La Estación de la Sombra, un toque de Bernal Aviano, es muy transgresora y muy crítica por sus propias sociedades. Uno de los temas que ha sido durante mucho tiempo silenciado es la participación de los propios africanos en el tráfico de esclavos y en la novela se refleja. Y además, como gustaría destacar, es una novela bellísima, muy corta, con un lenguaje tremendamente evocador, muy poético y lleno de imágenes. Es una novela para disfrutar y me gusta destacar de ella que habla más de lo que es la vida a nivel de tierra, habla más de las formas de resistencia de esa gente, que no son grandes batallas, no se enfrentan a la gente que les lleva a una manera estranguosa, sin embargo, tienen sus propias formas de resistencia, una capacidad de resiliencia tremenda. Eso es lo que a mí más destaco de La Estación de la Sombra. Cómo se hace frente a veces, desde el ámbito más íntimo, a una situación desagradura, como es que de repente los 10 hombres, en este caso 12, de un poblado desaparezcan de la noche al día. Y por eso es La Estación de la Sombra. Sí, además, es interesante también porque cuestiona muchos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, como el hecho de que la llegada de los europeos, el tema del tráfico de personas, pues rompe todos los lazos de solidaridad que existen entre los pueblos africanos. Es decir, si tú me traes gente para vender, voy a coger gente de mi pueblo. Entonces, mejor tú me buscas gente, y así yo te salgo. Entonces, se rompen los lazos de los pactos, los lazos de solidaridad, cómo se rompe toda la tradición africana, etc. Bueno, pues estos son todos los temas que también este libro saca ahí, ¿no? La última que has elegido. La última que has elegido. Bueno, la quinta, que es Las vidas secretas a las esposas de la Basselli, de Lola Sonelli. Ella es nigeriana, es poeta, novelista, educadora, es periodista cultural, tiro editorial, tiene una mujer que dirige la Feria del Libro de Lagos. Es una directora de la que festivales, uno de los antes festivales literales del continente. Es decir, que es una mujer a nivel cultural muy fuerte y muy potente. Y este libro, que es un libro con mucho éxito, con mucha ironía, con mucha ironía, ¿cómo lo cuento para no descriparlo? Es que es difícil, pero vale la pena. Este libro que vale la pena de ver. Te ríes mucho, si quieres, aunque es muy duro también y triste en el momento. Bueno, pues es Babasegi, Babasegi significa papá en muchas partes de África, cuando un hombre tiene su primer hijo o una mujer tiene su primer hijo, pierde su nombre y se le llama el papá de Segi, que es la primera hija. Entonces, Babasegi, papá de Segi, la mamá, Iye Segi, mamá de Segi, ¿no? Es una forma tradicional de reconocer como un estado, eres padre, eres madre, tienes más valor en la sociedad. Bueno, pues este es un hombre que es un ignorante, un cazurro del pueblo chico, del centro de tierra, que bueno, que tiene dinero. Tiene dinero, porque una de sus mujeres tenía dinero. Tiene dinero, es un constructor, tiene tres mujeres y de repente se encapricha y se casa con una cuarta. Tiene tres mujeres y bastantes hijos. Y esta cuarta mujer ha estudiado, ha terminado la universidad. Es interesante porque va contando la historia de por qué cada una de estas mujeres llega a este matrimonio un polígono. Distintas razones que puede llevar a una mujer a afectar a ti, incluso a esta cuarta mujer que ha tenido una universidad, por qué esta mujer consiente casarse con este hombre, ¿no? Es muy curiosa, muy interesante toda su historia. Pero lo interesante aquí es que esta mujer no puede tener hijos. Y sabéis que en África la mayor maniche que sea una mujer no puede tener hijos. Entonces, tradicionalmente, el hombre dice, vamos a ir al curandero a ver que te dé algunas sierras para que esto se solucione. Pero yo soy un hijo que ha estudiado y dice, no, yo no voy a ir al curandero, voy a un hospital que me hagan pruebas, que me hagan pruebas a ti, ya es el dilema de que te cacen de pruebas al hombre, etcétera, etcétera, porque evidentemente la infartilidad es culpa de la mujer, por culpa del hombre, además ella tiene muchos hijos. Bueno, y el hecho de ir al hospital desata toda esa norma. Todo lo que es la tabla de la novela y todo lo que es el conflicto que se crea. Eso tenéis que leerlo para enteraros que es muy interesante. Y aquí, una vez más, yo creo que es la mujer que ha estudiado la que tiene la fuerza, tomó la decisión y salva a su mujer. Y hace las cosas, hace las cosas diferentes. Y otra vez, una vez más, se pone en la educación, aunque es la que yo discutía, hemos de poner los otros elementos, pero yo creo que todas estas escritoras resaltan que la educación es clave, es una herramienta clave para que las mujeres puedan cambiar sus vidas, para que puedan ser dueñas de su propio futuro y puedan hacer las cosas de forma distinta. Y yo creo que esto es un elemento que está presente en muchas de estas escritoras africanas. Bueno, pues creo que ya se ha hablado ya todas las cinco escritoras que querías comentar. Por tiempo, vamos a dejar a la boca una ronda de preguntas. O podemos ampliar con la generación de escritoras más jóvenes que ahondan. Por ejemplo, ha señalado Chema en este libro. No es un libro sobre la poligamia, pero si es cierto. No, 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 no. Pero realmente sale la poligamia, ¿no? Y como él muy bien ha dicho, siempre en la casa se pone, si en un matrimonio no hay hijos, es culpa de la mujer. Las nuevas generaciones, por ejemplo, la igual mía de Bayo, que es una gajeriana también, como Lola Sonelli, cuenta conmigo, no quédate conmigo, perdón, saca una pareja y es el hombre el que la familia depresiona porque la mujer no puede tener hijos, en apariencia, es la mujer la que no puede tener hijos. La familia de él depresiona a la que tome otra esposa y él se niega. Eso es importante, ¿no? Ese avance que se está dando en la sociedad se refleja también en las literaturas. Y como ya la paternidad, por la paternidad, entra en cuestión, ¿no? Porque no os voy a desvelar el argumento, ¿no? Pero va un poco de eso, ¿no? Ya no es siempre la mujer, puede ser también el hombre el que no, ¿vale? Entonces es un poquito ese matiz. Y, bueno, a vosotros, si queréis preguntar cualquier cuestión, libremente y sin ningún tipo de vergüenza ni de nada. Porque aquí, Javier Aysa, primera pregunta. Bueno, ya nos toca ahora la pregunta intelectual. Me viene una afirmación, lo habéis mencionado, pero, es decir, me queréis que yo lo haga, ¿no? Es decir, la colección, mencionabais los libros de Guaobá, en los que participáis, tanto Chema como Sonia, desde luego. Sonia, tu blog, se llama Alteráficas. Todo esto lo tenéis magisteros en Google y ahí, ahí está. Y, desde luego, Chema, mientras muchas cosas que nos ha comentado, yo a mí me encanta siempre, cada año, estar atento a las recomendaciones de cada año de las músicas africanas. Bien en el mundo negro, bien en África, no es un país, ¿no? Dicho eso, y yo creo que es necesario siempre hacer promoción, y ya os digo, poner lo que os he mencionado en Google y todo eso aparece, yo quiero, decía dos preguntas, pero voy a hacer una y luego, en todo caso, puedo reventar, ¿no? A ver, así como en cine se habla de los géneros cinematográficos, pues, quizá también en las novelas africanas se pueda establecer un cierto criterio para mencionar los géneros, ¿no? En fin, yo acabo de leer, ahora, una novela también de los libros del Mao Zedong, que es género policiaco, en fin, lo cual es muy subterráneo, ¿no? Con un trasfondo también de lo que es la vida de un país, como es el país de Roser, en Dogas, ¿no? Pero más allá de los géneros cinematográficos, perdón, de los géneros en la novela, habéis mencionado también las temas de estos libros del Mao Zedong, pero quería preguntaros si veis que hay temas universales o pesan mucho temas o historias que, bueno, hacen referencia a los problemas sociales o a los problemas derivados del colonialismo, no hay una cierta complementariedad entre estos temas, se puede mencionar así, porque yo no considero que, en fin, esta enorme diversidad de las géneros africanas no exista un denominador común, pero sí una complementariedad o el peso de unos temas más que otros, de un género más que otros. No sería muy bien que decir, pero yo diría que los temas que tratan, creo que quería decir al principio, son los temas que podría tratar cualquier escritor de aquí, una escritora maternidad, patriarcado, tradiciones, sociedad, etc., etc., ¿no? Lo que ellos aportan es desde su inoxicracia, su sociedad, qué soluciones encontramos a ese tipo de problemas, ¿no? Y esa es la riqueza que nos ofrecen ese tipo de literaturas, ¿no? El último libro de Planeta, según he ido en el país, es un folletín de dos hermanas gemelas que nacen, que las cambian, etc., etc., ¿no? Pues es un culebrón, al fin, al cabo, y en ese caso no plantea nada, pero bueno, decirte que la literatura en ese sentido son temas universales, lo que aportan estas voces más adicionales o las actuales, con temas quizás más globales, como los artistas que están escribiendo hoy día, es un punto de vista desde su situación de mujeres africanas, que tienen que enfrentarse a una serie de tradiciones que siempre, como decía al principio, se han creado para someter a la mujer y como ella está intentando romperse ese tipo de tradiciones, ¿no? Y después sí, pues tiene novelas policiacas, como traslombrado bien Cacar de Ler, de La goya del zorro, que es una novela policiaca clásica, o Neighbors, que hemos nombrado antes, que tiene su base de novela policiaca, esta, si quieres, que hace más tipo de librón, porque tiene esto, y hay novelas, pues, un poco históricas, que sabes, que últimamente en los últimos años se están escribiendo mucha literatura de historia, digamos, revisando la historia, ¿no? Porque es un tópico que tiene un señor de Pamplona, ¿no? Que, claro, quien escribe la historia siempre es el que gana, ¿no? Y en los países africanos, a lo mismo, aquel que gana la independencia, que es el primer presidente, y muchas veces su propio pueblo, su propio artiguo, escribe la historia de ese país. Y no, y no es así. Y están cuestionándose muchas estas figuras, que son emblemáticas, que incluso cometieron genocidios, Robert Mugabe, Yoko Queñata, y otras tantas figuras potentes, que fueron padres de las independencias y del patriarcalismo, como gente desde otras perspectivas está cuestionando esta historia oficial también, ¿no? Yo creo que todo eso está ahí presente en las literaturas africanas. Es que, a nivel, esa pregunta es un poco, necesitaríamos subtrazarla entera. Entonces, claro, si resumimos un poco, claro, la urgencia en un primer momento, los dos grandes momentos históricos, tres diría yo, que ha soportado el continente africano, pues casi en su, no su totalidad, pero afectando a muchísimas subversiones, es primero la esclavitud y luego el colonialismo, y luego el neoimperialismo, o la post-independencia. La objeción fue contar eso, ¿no? Entonces, cuando se usara escribir, sobre todo no hablan del colonialismo, de lo que supuso el colonialismo, etcétera, etcétera. Eso se sigue hoy en día, yo le he contado esos temas que todavía no se han acabado, mucho de esclavitud se ha escrito poquísimo, y sobre eso se escribirá, seguramente las nuevas generaciones accederán también. Pero además, acceden a géneros, digamos, que tenemos a nivel global, por ejemplo, la novela policiaca, la ciencia ficción, la novela romántica, o sea, todo ese tipo de géneros se dan en el continente africano o en el siglo XX y siglo XXI. En un par de años, que es bueno que le voy a decir, afrofuturismo, afro... Es un coñazo, digo, es que encima el afrofuturismo viene de Estados Unidos, entonces se le puso la etiqueta al continente africano, los escritores africanos que hacían ciencia ficción no estaban de acuerdo, y la propia Lidio Corazón, que es una de las referentes, escribió diciendo que ya no era afrofuturismo, era yufurguismo. Entonces, claro, aquí, bueno, estamos en una dialética ya de terminologías y de querer un poco distinguirse, que es complicado una charla de este estilo, pero bueno, que es complejo, porque el continente africano, los escritores te dan todos los paros y están constantemente escribiendo sobre todo tipo de temáticas e influencias. Ahora, se ha creído mucho sobre el medio ambiente, que es un problema climático, jihadismo... Claro, jihadismo también... Son problemas reales que están afectando a su vida a día. Bueno, lo que afecta realmente, cuando ha mencionado al principio de la introducción, Xema, es el kit, que decimos que es literatura africana, que sobre eso, bueno, uno de los grandes, una de las grandes aristas que ha mencionado es la temática. Bueno, pues hubo durante varios, un par de años, una polémica bastante agria ante varios escritores, la inició Benocrit, sobre qué estaban escribiendo los escritores africanos. ¿No? Porque se mencionaba que los escritores africanos estaban sacando los temas que nosotros queríamos leer, no los que ellos querían sacar, ¿no? O sea, ese tipo de problemática dentro de ellos también se da, ¿no? Pero yo, desde todo el principio, no se te digo que no hay que ponerle barreras, que escriba sobre la carrera y punto pelota, perdón, pero yo considero que es así. Pero, bueno, ellos tienen sus barreras, sus controversias, pues como en todo, en todos los lugares. María. Hola, buenas noches. Yo os quiero dar las gracias por todo lo que he estado oyendo, he escuchado esta tarde. Es verdad todo lo que decís, porque África no es un país, es muy distinto. Yo he vivido en África como misionera 33 años, pero estaba en otra, en la región de África del Este, que también es muy distinta, en la región de los grandes lagos. El pleno Ecuador, pero a 2.300 metros de altitud. Y un país riquísimo. Pero fuimos allí precisamente para la educación. Y por eso me he emocionado cuando habéis hablado que el desarrollo de todo el pueblo empieza en la educación. Nuestras primeras monjas, yo soy monja de la compañía de María, de aquí de la enseñanza. Y fuimos en el año 48 las primeras misioneras para la primera escuela para la mujer. Porque ella no iba, las mujeres no iban. Y luego yo he ido en el año 70, fui para la primera escuela de enfermería, para ya chicos y chicas. Toda nuestra exposición me ha encantado porque he visto que ya son mujeres ya muy formadas. Y es necesario lo primero. Yo he trabajado y hemos educado a mujeres que todavía eran en tiempo de la colonia y ahí era muy difícil, por lo que cuentan las misioneras. Y desde luego estoy con vosotros. Decir que la mujer, para mí, yo he convivido con ella, tengo amigas, he trabajado, he sufrido, he compartido vida con mujeres. Es verdad que eran de regiones rurales, pero son valientes. África se desarrollará si pasa por la mujer o no se desarrollará de verdad. Todos, la mujer es como muy creyente, ama la vida, no quiere la guerra, la transmite esa vida. Su misa es lo que nosotros creemos y lo que los periodistas y los turistas explican y exponen de la mujer. Y de África no cuentan los verdaderos valores, cuentan todo lo que sea para el turismo. Pero son unas joyas y desde luego son mujeres que viven con mis propias. Y son la columna de la familia y que han sufrido mucho y en algunas regiones seguirán sufriendo. En el tipo de guerra saben defenderse y ante la muerte que han matado a muchos de sus hijos gritaban, yo los he oído, ¡palliremos más! O sea, que no son tímidas. ¿Dónde estuvo usted, hermana? Pues mira, yo estuve... ¿En Rwanda? No, en el Congo. Congo, Kinshasa, en la región del Orore, en Butempo. Claro. Estuve... En el este de... En el este, sí. Entre en Ecuador, pero ni año. En Butempo, que ahora es un cambio tan grande. Es que la otra zona está... Pero gracias al trabajo de ustedes que fueron ahora... Tenemos estas mujeres que pueden escribir. Gracias a esa educación que ustedes empezaron... Que imagino que no fue nada fácil al principio, nosotros muchos y en zonas rurales, se ha conseguido que muchas de estas mujeres lleguen a un estado de hispanolidia. Es una labor muy viable para ustedes. Es que me ha encantado ver las asignitas. Ya se veían un poco con nuestras... Por ejemplo, alumnas, algunas, las más espabiladas que eran muchas, dicen que las primeras monjas las trajeron a Francia pues para estudiar la secundaria. Oye, en las matemáticas les dejaron atrás a los chicos. No, un poco en ese sentido. Y también he visto cómo los misioneros, porque es un pueblo ya de tres generaciones, al menos con la... con las tribus que yo he estado, pues ya eran cristianos. Pero, así hicieron mucho los misioneros para todas las... no son polígama, porque ya son de las generaciones cristianas, ya se... Y lo de la poligamia nos contaban que era tener muchas mujeres porque las extinciones serán malísimas y los campos. Y entonces ponían a cada mujer en uno de esos campos. Sí, bueno, hay muchas explicaciones tradicionales, toda la... Más malos tienes en casa, más mujeres, más hijos, más campos, los hombres se iban a la guerra, había pocos hombres, tenía que repartirse las muchas mujeres que había. y tradicionalmente y en una sociedad agrícola hay muchas explicaciones para la poligamia, ¿no? Sí, es importante la diferenciación que ha mencionado que yo siempre digo que hay dos Áfricas, en África urbana y en África rural. Y eso también antes perdimos la perspectiva cuando hablamos. Siempre estamos generalizando también sobre situaciones, sobre mujeres, etcétera, pero hay mucha diferencia. Y esta... Me gusta mucho que hayas traído los grandes lagos porque precisamente ayer nos hicieron una pregunta y a mí se me escapó que una de las grandes también preocupaciones de estas escritoras africanas es trasladar lo que han vivido en Ruanda, por ejemplo, a toda una generación de escritoras que escribieron sobre el genocidio, ¿no? Y eso es muy importante también, o sea, el punto de vista de la mujer en esas situaciones traumáticas que han ocurrido en el conocimiento africano, palina chisiana en la guerra en Mozambique, escolas tipo casona en Ruanda, etcétera, y eso también es un otro aporte que hacen de las literaturas de mujeres. Sí, Bueno, primero, agradeceros porque la fundación, la reflexión en el caso de un gran interés, pero, ¿qué influencia tiene toda esta literatura en los sistemas educativos de los países africanos? ¿Fue algo más bien? ¿Fue algo creciente o qué? Es una pregunta muy buena es muy buena, es muy buena, es este que se llama Juan Tomás Ávila, es un escritor de Guina ecuatorial y se identifica como el escritor de un país sin librerías. Hay un problema cuando viajamos por África que nos gusta ir a las librerías a ver lo que están publicando en esos países, hay países donde no hay librerías. Yo últimamente estoy viajando mucho a Benin, por ejemplo, y no hay una sola librería en todo el país. Bueno, hay la librería católica hablando de la catedral pero son libros religiosos y libros de texto para los colegios. No hay literatura que se publique en otros países como por ejemplo el caso de Costa de Marfil tienen muchas, bueno, muchas, bastante librerías autores locales o en Tanzania o en Kenyan que depende de los países. Pero es verdad que en África justo por esto es muy poca gente lee, digamos, no hay esa tradición de lectura porque la tradición como ha dicho Benin Sonia al principio es una tradición rara, es muy distinta, ¿no? Y todo se transmite realmente. La lectura ha llegado mucho más tarde. Pero es que se ha dado un salto muy grande y es que la gente no ha pasado por los libros de papel como nosotros. Es decir, la gente realmente ha empezado a leer en los móviles. Fijaros, África es una cosa que choca mucho a la gente y es que en el lugar más recóndito de África, en las elmas más profundas donde no llegan las carreteras, no llega la luz, no llega la electricidad, tienen un móvil y están conectados porque llega y llega internet y están viendo lo que está pasando en cualquier mercado del mundo, lo están viendo al momento y pueden estar transmitiendo lo que está pasando en cualquier lugar de África al momento, en las personas enteran muchas cosas que antes no nos enterábamos. Pero los institutos en la universidad iba a llegar a eso. Entonces, sí, en los colegios sí se está viviendo. Y lo que está dando es un cambio que es muy importante. Y yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a África, a Sierra Leona, ¿qué leían los niños en el colegio? En el instituto, en la institución la publicatoria William Chesco. Una gente sorprende chavales en una zona rural leyéndose el inglés del siglo XVI que es como te pasaba el Quijote hoy día, ya que le costaba tener el inglés con el tal ese inglés. Hoy día sí se está leyendo mucho más autores africanos. Por ejemplo, Chinua Cheves de todos los... Mariana Vá es el inspiratorio de Nigeria. Chinua Cheves es el inspiratorio de Nigeria en Ghana también se leen muchísimo. Con Juan Rompo han ido entrando estas literaturas en los sistemas educativos, digamos. Y después hay países que es una que llega que, por ejemplo, en Tanzania se lee muchísimo en Suajil. Se publica muchísimo. Es un país, es el único país de África donde se estudia la educación primaria en Suajil, no en inglés. Después la secundaria sí que es en inglés. Pero entonces mucha gente lee Suajil y se publica muchísima literatura en Suajil, por ejemplo, y la gente la lee. Es verdad que después dices, ¿qué están leyendo? Pues son culebrones a veces. Pero bueno, pero se está leyendo. Y entre ellos están leyéndose este tipo de literaturas que ya empieza a ser en... ya se ha quitado cuando le dieron el premio 9 de literatura a Turrazá Urna, casi el último premio 9 de literatura, el americano, en el 21, él es Tanzano. Se ha gastado justo en Tanzania. Y entonces, ¿qué pasaba con la Turrazá Urna en Tanzania? Pues que nadie lo conocía. Ni un Tanzano se volvió juntar con este señor y nadie lo conocía. Ese señor con siete años salió de Tanzania y se fue a vivir a Reino Unido y es profesor de la Universidad del Reino Unido. Entonces, escribe sobre Tanzania y son muy interesantes sus libros, se están dando a algunos ya en castellano, y va a ir a pegar de erros. Sobre todo, habla de todo el tema de la colonia alemana, lo que fue Canganica, la fricación oriental alemana. Y es muy interesante porque se había escrito casi nada sobre ese tema y lo escribe muy bien. Ese señor... Y yo tenía todos sus libros que en realidad compraba ahí justo en una librería entre el salón porque he ido buscando autores Tanzanos y este señor que es un inglés ya basado de Mallorca que lleva toda su vida ahí en Tanzania me decía este, este es Tanzano, llévate, llévate este. Y no está en Inglaterra, pues se publica en Inglaterra y cuando le daba un premio Nobel nadie conocía a este señor. Nadie lo conocía. Porque sobre todo cultura su ajíli, por eso pasa en Etiopía. De hecho, han empezado a introducirse sus libros a su ajíli para que la gente es Tanzania y veta a verlo. Eso es. Por ejemplo, paso también con otra francia. Ese tipo de cosas es lo que te hace cuestionarte. Hace bastantes años fue una pequeña editorial independiente sacó a un escritor costamarfileño que es un bestseller pero vamos, que se dio un montón en Costa de Marfil que ha fallecido también hace unos años. Y lo que ahora lo compré, Chema también lo compró, mucha gente lo compró, ¿no? Pues a ver, que lo que tal. Una vida muy fumable para nuestra perspectiva de lo que es la literatura estaba lleno de drama, de... Algunos acordarán de aquellas novelas de Colintillado. Pues es eso, pero francés. Y en vez de... Aquí, pues igual que Colintillado Cundesera que fue en su época o Marcial Estefanía, ¿no? Bueno, pues posiblemente ahora la gente está leyendo ese tipo de culebrones. Yo me tengo un taco en casa del que he comprado en esos países que no hay forma de leertelos. Y luego también, claro, en otros escritores que sí son, o sea, no significa que es una visión porque también en Teopía ocurre lo mismo. Se lee mucho en Amárico. Claro, traducir de Amárico es súper complicado y no está dispuesta la gente a hacerlo. Entonces, el mismo autor, como comentaba Chema, que es lo que hace Ugi, lo que hace otra gente, él mismo haga otro libro en inglés, porque es otro libro. O sea, no es una otra traducción. Eso sí, pero si no, traducir es muy complicado. de Etiopía, ya te digo yo que no me sale mucho, a no ser que se dé esa nueva generación de gente que apueste por ese tipo de... Porque en el mismo continente africano no se hagan las bases de literaturas. Eso es complicado. No se pesan grandes referentes como Chinua Chebe, etcétera, pero no se... Un escritor de Kenia no se lee en lesoto, vamos a poner. O sea, eso es complicado. La distribución dentro del continente africano es complicadísimo. Ya sabréis lo que está en África que es más fácil si quieres ir de un país si quieres ir de Senegal a Congo, por ejemplo, es más fácil ir por París que ir directamente, ¿no? Porque no hay comunicación. Entonces, imagínate llevar libros de un país a otro y ahora ya con estas peñas que están organizando sobre los países de libros o esto, pues ya sí que hay un poco más de movimiento, se invitan a autores, a editores de unos países a otros y ya sí empieza a haber un poco más de intercambio, ¿no? Pero es que África todavía, la comunicación entre países sigue siendo muy complicada. Y luego también la situación sobre política que tal vez a los países, claro, para que se unjan escritores tienen la buena estabilidad, claro, eso también complica mucho la situación de los escritores en el continente africano. Y bueno, que tenemos África no es un país y había recordábamos que es muy importante porque tenemos todos una idea generalizada de lo que es el continente africano. Si ven más lejos en una novela que se ha mencionado aquí en esta charla, La Goya del Forno, está centrada en Mali, aparece como dentro de ese mismo país la gente que vive en Mamaco desconoce absolutamente todo sobre los que tienen alamos y es un país de Hongón. O sea, para que veáis la diversidad que hay dentro de un mismo país del continente africano, porque hay múltiples culturas, múltiples sociedades, múltiples lenguas, múltiples religiones, una riqueza increíble que nosotros tendemos a agluminar y homogeneizar. Y esa es la gran desgracia y una de las otras desgracias que tiene el continente. Creo que tenemos el objetivo para una última pregunta, si hubiese. En las últimas llegadas a Hierro, por ejemplo, he observado que tiene muchas mujeres solas, solas y además madres, que han dejado a sus hijos en su tierra, de Gambia, Senegal, de Iñacanacri, Bisao. Entonces, ese tipo de mujeres está ocurriendo y está saliendo adelante o qué motivación han tenido para salir. Fijaros, esto es, yo tengo la respuesta clara desde el tema, todavía está un poco estudiándose qué está pasando con este movimiento, lo que se llama la puta canaria, este repunte que ha habido, pero está diciéndose que, claro, antes el 90% lo que habla eran hombres en estos cayucos, ya está llegando mucha mujer. Entonces, en una desplicación, decía un amigo único castellano, que es un periodista de la SERP, especialista en tema de migraciones, hablando con él, me decía, es posible porque la mujer ha llegado a un grado de educación que tiene las mismas necesidades que los hombres no es de salir. Y entonces, voy a hacerlo como un lugar de que hay una igualdad ahí, ¿no? Y en un momento de crisis o de buscarse una vida mejor, tanto hombres como mujeres salen. Entonces, nos choca ahora que de repente estén llegando tantas mujeres, pero posiblemente hagan que ver mucho también con eso de que ahora mismo la mujer más educada también dice, yo también quiero salir, ¿no? Pues dice, es una de las razones que se está dando de esta salida masiva de mujeres, que no es positivo, pero, digamos, no es positivo que hay que salir pero me digo, bueno, pues oye, hay como una igualdad también en la desgracia, ¿no? Es una de las explicaciones que se está dando. Es un fenómeno que es muy recinto ahora mismo y no hay datos suficientes para, por esto me decía este amigo que me decía no hay todavía datos suficientes para poder saber las razones detrás de este sí que ha chocado el gran número de mujeres que están llegando pero no es de ahora, no es justamente del hierro, ya hace un par de años que están llegando muchísimas mujeres y lo ves no sé aquí pero yo por ejemplo en Madrid ahí está el barrio de Lavapiés donde viven muchos senegaleses que antes no se veían mujeres ya se ven muchísimas mujeres antes no se veían a los hombres los que llaman mantelos, ¿no? que venden por la calle y ya se ve también a muchas mujeres vendiendo es decir, que va habiendo muchas mujeres que están llegando a la igualdad de los hombres tan malo que lleguen hombres como que lleguen mujeres, ¿no? pero también es posible entonces una de las explicaciones que estábamos es eso, subido un nivel de educación las mujeres también se plantean ya no quedarse en casa esperando como decía la novela de las que aguardas ya no están decididas a aguardar sino ya también y de participar de este movimiento posiblemente Bueno, pues ya vamos a dar por finalizada la charla hemos estado súper a gusto compartiendo con vosotros un ratito y intentando transmitir nuestra pasión por las literaturas africanas son los que he dado a vosotros ahora a fijaros a ellas entre el libro y el lector hay un paso pero ese paso es un paso tremendamente importante que nos acerca y nos hace conocer mejor un continente que está tan cercano como el africano lleno de muchísimas enseñanzas de muchísimos sentimientos y de muchísimas formas también de salir muchas veces de situaciones que vivimos en nuestra cotidianidad o a nivel más global duras así que nada hoy os lanzamos el reto el reto de indagar y de buscar cada uno en su camino de la literatura africana muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.